No es fácil, es por eso que detrás de todo este trabajo, de todas estas cifras, de todos estos números, existen rostros a cargo de cada una de las direcciones mencionadas y por ello vamos a pedir a cada director, acompañe al frente a la titular de la Sindicatura Procuradora, María del Carmen Espinosa Ochoa. Iniciamos. A cargo de la Dirección de Investigación y Determinación, la licenciada Mónica Elizabeth Gajón García. En la Dirección de Asuntos Internos, el ingeniero Jorge Tito Escobedo Robledo. Como titular de la Dirección de Normatividad, la licenciada Lizeth A.V. Ibarra Castro. A cargo de la Dirección de Responsabilidades, el licenciado Edgar Iván Barras Antiveros. Como titular de la Dirección Administrativa, la licenciada Alma Judith Sáenz Jiménez. Como titular de la Dirección de Contraloría, el licenciado Rafael Calderón Romero. Y encabezando la Dirección Social, el licenciado Edgar Rubén Ortiz Ángel. Más fuerte el aplauso, Tijuana, por favor. Volvemos a ceder la palabra a la titular del órgano de control interno, María del Carmen Espinosa Ochoa. Estimados ciudadanos, funcionarios y servidores públicos que nos acompañan. Son estos los más trascendentes logros que hemos alcanzado en estos dos años de gestión al frente de la Sindicatura Procuradora, que el día de hoy nos enorgullece presentar. Los logros colectivos fueron alcanzados gracias a la integridad, cualidad y capacidades de todos los equipos conformados en las siete direcciones a las que tuve la oportunidad de dirigir. Como Sindicatura Procuradora, teníamos la particular encomienda de ser ejemplo de cómo administrar una dependencia municipal y de cómo el redoblar esfuerzos no es sinónimo de ensanchar la nómina con la contratación de más servidores, de más insumos o de más presupuesto. El trabajo de la Dirección Administrativa a cargo de la licenciada Alma Judith Sáenz Jiménez, responsable siempre en maximizar tanto el capital humano como los materiales y la perfecta coordinación de tiempos de trabajo de más de un centenar de servidores públicos que pertenecemos a esta Sindicatura Procuradora. Esta dirección atendió en tiempo y forma las necesidades del talento humano requerido para las labores de todas y cada una de las direcciones internas, siempre buscando los perfiles idóneos para ocupar un digno e importante cargo en este trabajo interno. Convencidos de que el recurso humano es lo más valioso de esta sindicatura, la consigna era clara y contundente, no caer en las viejas prácticas del influyentismo y el nepotismo. Era urgente para esta sindicatura contar con elementos con vocación por el servicio público, experiencia y capacidades, pero principalmente un amplio sentido de justicia y amor por nuestra ciudad. Esta Administración Interna también fue muy cautelosa en todos los procesos de adquisición, mantenimiento y del linde de bienes muebles e inmuebles, así como somos responsables de fiscalizar, auditar e inspeccionar el gasto público del Ayuntamiento, fuimos un buen ejemplo y lo aplicamos en casa, sin temor alguno. Adelanto a todos ustedes que en las finanzas de esta Sindicatura Procuradora no encontrarán un peso perdido o malgastado. La Dirección de Investigación y Determinación es encargada de recibir y dar seguimiento a las denuncias presentadas en contra de servidores públicos municipales al mando de la licenciada Mónica Elizabeth Galjón García. Encabezó un trabajo oportuno e imparcial que se tradujo en confianza y certidumbre en todos los ciudadanos que se acercaron a la Sindicatura Procuradora, ofendidos o agraviados por un mal servicio público. Este órgano tenía un pendiente histórico con la ciudadanía, que realmente era comprometerse a solventar todas y cada una de las denuncias interpuestas en esta dirección. Era ya una exigencia ciudadana poner la lupa cerca de los servidores públicos que vulneran al ciudadano con su mal trabajo o se excedían en su actuar. Los resultados presentados por esta dirección no dejan a duda alguna de lo que aquí estamos informando. Era importante lograr a través de esta dirección dar un trato digno y solidario al ciudadano al no caer en la indiferencia y no repetir los actos de los gobiernos que solamente se dedicaron a abrir la brecha entre gobierno y gobernados. Con el trabajo brindado por esta dirección, logramos recuperar la confianza de los tijuanenses con los servidores públicos municipales. Esa era la consigna. Y todos y cada uno de los colaboradores de esta área, a todos ellos mi agradecimiento y reconocimiento por esa gran labor. La respectiva dirección de Contraloría rindió ante esta titularidad acciones concretas y contundentes. Los resultados obtenidos por esta área abonaron a reforzar la esencia de lo que es y debe ser una sindicatura responsable. Siempre con el férreo compromiso de verificar en la utilización de los bienes y los recursos municipales sea de manera responsable y transparente. He de reconocer la excelente labor del contador Rafael Calderón Romero. Quien está al frente de la dirección de Contraloría, a quien a través de la Subdirección de Cuenta Pública y la Subdirección de Supervisión de Obra y Concesiones, fue implacable en el combate a la opacidad y la corrupción. Observar el ejercicio fiscal de la Administración Municipal requiere de una monumental tarea de parte de nuestros comisarios de la Contraloría, quienes son los que vigilan y verifican que se cumplan cabalmente las normas y disposiciones para una correcta ejecución de la cuenta pública. Para los comisarios siempre será mi consideración y reconocimiento. En esta dirección también recae la responsabilidad del seguimiento a las observaciones y dictámenes dirigidos a la Administración Municipal por instancias fiscalizadoras estatales y federales, con las que tenemos que cumplir a sus recomendaciones. Para evitar así reincidencias y opacidad en el manejo de los recursos, este equipo de trabajo cumplió. La Dirección de Asuntos Internos, al mando del Ingeniero Jorge Tito Escobedo Robledo, logró transformar un sólido equipo de trabajo con servidores públicos, con un alto sentido de justicia y vocación por el servicio al ciudadano, quienes son la cara de la sindicatura en el duro trabajo de campo. Era una cualidad necesaria en los compañeros de esta área. El sentido común, la imparcialidad y la oportuna observación de la actuación de los servidores públicos municipales. No había lugar para la indiferencia o la omisión de nuestra responsabilidad. Solo el trabajo perfectamente coordinado se puede traducir en la cantidad de operativos realizados en distritos policiales y puntos de alcoholimetría que mostramos ante ustedes hace un momento. Fue un trabajo permanente y puntual el de esta dirección, visitando y supervisando el trabajo de Dirección Municipal y Tránsito, jueces municipales, inspectores de vialidad y transportes, celadores de estancias municipales, entre otros. Observando de cerca su labor cotidiana, siempre vigilando y procurando el trato digno a los tijuanenses aún bajo estas circunstancias particulares. Es importante también reconocer la labor de los supervisores de esta área, quienes cumplieron con horarios matutinos, vespertinos y nocturnos. De manera permanente, quienes pese a la contingencia sanitaria continuaron laburando con su respectivo compromiso, demostrando así un alto compromiso con la ciudadanía y responsabilidad con sus labores. La dirección social de la sindicatura procuradora fue otro de los frentes que nos abrió brecha entre los ciudadanos para lograr su integración y participación en la construcción de un gobierno justo y eficiente. Este equipo a cargo del licenciado Edgar Rubén Ortiz Ángel demostró la experiencia y sensatez para llevar a buen puerto todo lo relativo a las quejas y denuncias ciudadanas sobre los servicios públicos prestados por el ayuntamiento, así como también las tareas de vinculación y participación social, vigilancia y programas de desarrollo social. Desde aquí asumí, desde que se asumió la titularidad de la sindicatura procuradora, sabía que contaba en esta dirección como una herramienta muy valiosa y con enorme potencial para empezar a trabajar de la mano con los ciudadanos y las administraciones públicas pasadas nunca atendieron este llamado. Trabajamos en el correcto seguimiento a las quejas sobre servicios públicos, alumbrado, recolección de basura, solo por mencionar algunos. Además de retomar la atención ciudadana, se trabajó en la supervisión de obras del recurso del ramo 33 y la conformación de comités vecinales. Nos encontrábamos así ante una labor monumental, la de prevenir las prácticas contrarias a los intereses sociales y fomentar también la credibilidad en las instituciones municipales. Así como lograr la participación ciudadana en el ejercicio de verificación de la correcta aplicación de los recursos públicos a través de nuestros comisarios sociales honorarios. Sindicatura en tu colonia, proyectos sin precedentes, va a ser sin duda un sello emblemático de esta gestión. La dirección de responsabilidades fue sin duda imparcial expedita en su trabajo. La sindicatura procuradora debe de reconocer el pulco trabajo de esta dirección a cargo del licenciado Edgar Iván Barraza Untiveros. Quien con amplio conocimiento y un notorio liderazgo supo dirigir las labores de sustanciación, de procedimientos, notificaciones, resoluciones y situación patrimonial. Como órgano de control interno, responsable y comprometidos con ser ejemplo de imparcialidad en actos jurídicos, responsabilidades contó siempre con el invaluable apoyo de nuestro respectivo defensor de oficio, quien en tiempo y forma asistió y representó a los presuntos responsables en los procedimientos administrativos que se instruyeron en esta sindicatura. Inclusive bajo estas circunstancias, los servidores públicos municipales no estaban desprotegidos, fuimos justos. Cabe recalcar que entre las tareas a solventar por esta parte de esta dirección es la monumental tarea de encabezar lo relacionado a la declaración de situación patrimonial y de intereses a la que ahora todo servidor público municipal está obligado a presentar. Este trabajo requiere de un puntual coordinación con instancias tanto federales como estatales. La transparencia de este trabajo, de todos nosotros, los servidores públicos municipales y la sindicatura procuradora fue realmente un ejemplo. Con los resultados ya expuestos, podemos asegurar que la dirección de normatividad trabajó a la par y al ritmo institucional de este ayuntamiento, siempre dando un certero marco jurídico al quehacer gubernamental. La sindicatura procuradora, a través de esta dirección, con la batuta de la licenciada Lisset Auvé Ibarra Castro. Es el área que lleva a compleja tarea. Lleva a la compleja tarea de revisar y analizar y estudiar las leyes a fondo, reglamentos, a las normas técnicas en la administración pública municipal, procurando con ello que los servidores públicos no incurran en responsabilidades por incumplimiento de las mismas. La dirección de normatividad fue un invaluable apoyo para su servidora en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, donde se toman las decisiones más importantes que dan rumbo a nuestra querida ciudad de Tijuana, hogar de todos nosotros. En dichas sesiones participamos activamente, tomamos las mejores decisiones siempre en favor del bienestar particular y general de todos los tijuanenses. Es importante también resaltar que cumplimos con la transparencia y el combate a la corrupción. La sindicatura procuradora se hizo presente en todas las sesiones convocadas por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, así como por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Llevar las riendas de esta entidad municipal encargadas a guardar la legalidad, honradez y eficiencia del servidor público que brinda a los servidores públicos de nuestra ciudad de Tijuana. requiere todo esto de un trabajo monumental y una puntual coordinación entre la titular y las direcciones y el resto de todos los colaboradores que la integran. Para sacar adelante el trabajo de este órgano de control interno, era importante establecer un sólido esquema administrativo que nos permitiera planificar y organizar todos nuestros proyectos, así como a toda nuestra estructura operativa, para así dar a todo el equipo una dirección certera, siempre apegada a nuestra misión y visión. Nuestro control interno fue permanente y fue también muy estricto. Con los logros aquí presentados, aseguramos con toda la certeza que la sindicatura procuradora ha obedecido y ha entendido la demanda de la ciudadanía al ritmo que impone esta gran ciudad. Queda de manifiesto que fuimos una dependencia empática y cálida, que abrió sus puertas pero que también salió a las calles a buscar a la gente, a buscar el trabajo día a día. Era muy importante para nosotros ser un gobierno abierto, era urgente para sus servidores y para todos los servidores que conformamos este órgano de control interno, reconstruir las relaciones de confianza entre el municipio y los tijuanenses. Sin duda, dimos un paso muy importante. Tengo que externar mi infinito agradecimiento a todos los ciudadanos que depositaron su confianza y nos confirieron este digno cargo hace ya dos años. A todos ellos siempre, siempre me aprecio y respeto. No les fallamos. Tengo también que reconocer y agradecer el profesionalismo de todos y cada uno de mis compañeros colaboradores de la sindicatura procuradora. Por su trabajo honrado y transparente. A los directores, subdirectores, jefes de departamento, coordinadores de área, comisarios, a todos los servidores con los que tuve la gran oportunidad de trabajar por Tijuana. Agradezco a Dios la oportunidad que me brindó de servir a esta ciudad que me abrió sus brazos y arropó a mi familia. Doy gracias por haber estado en la primera fila de la batalla por nuestra querida Tijuana. Cumplimos con dar nuestro mayor esfuerzo. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso para este equipo de trabajo y todos los colaboradores que formaron parte de la sindicatura procuradora del 23º Ayuntamiento de Tijuana. ¡Fuerte el aplauso!